Bien, entonces el tema clase de hoy, mientras ustedes se sirven los alimentos, son cómo funcionan algunos aparatos del hogar. Y ahí tenemos nosotros todos estos aparatos eléctricos. Me faltaba mencionar el horno, la refrigeradora o congelador, la secadora que también la vemos allí, la cafetera. Y bueno, tenemos la aspiradora, la licuadora, la batidora, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos aparatos eléctricos no funcionarían si no están conectados con la electricidad, ¿de acuerdo? Hay otros aparatos que funcionan con pilas, como por ejemplo, ¡ay, no le tengo a la mano! Por ejemplo, el control de la televisión, ese no es eléctrico, necesita pilas para funcionar, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora les voy a compartir la aplicación de hoy, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver con qué deben hacer ustedes. La aplicación para hoy es simple. Mire usted, tenemos esta hojita, mire mi pantalla, tenemos algunos aparatos del hogar. Y usted debe pintar sólo aquellos que necesitan electricidad para funcionar. Sólo los que necesitan electricidad para funcionar. Bien. Muy bien, y ahora yo estoy viendo... A ver, por favor. Claro que sí. Comparto nuevamente para que mire bien. Es facilita la hoja. Como hoy estuvimos utilizando la licuadora y estamos entendiendo sobre cómo funcionan algunos aparatos, en esta hoja ustedes pueden ver que hay aparatos que funcionan con electricidad. Y sólo de esos pinta los círculos. Es bien fácil. Bien. Póngame atención, por favor. ¿Qué página? No, no, tenías que escribir la hoja. No está en el libro. Es una hoja impresa. Ya, bien. Tenga la bondad a los papitos. Ah, que estoy viendo algunos niños que no están utilizando bien los cubiertos. Por favor. Este es un... Este es una ayudita para los niños, ¿de acuerdo? Los cubiertos que utilizan los niños, ustedes van a poner con un esmalte de uñas, los puntitos donde su niño debe ejercer presión, en el cuchillo y en el tenedor. Es decir, está aquí y estaría aquí. Para que los niños sepan dónde hacer presión. Porque veo que algunos niños se cogen para que lo hagan. Por favor, vamos a corregir. Esta toma no es la correcta. Bien. Con eso, chiquillos, les dejo en paz para que se sirvan. Gracias. Gracias.